Cuando son muy chiquitos generalmente están irritables o van de un extremo al otro, o están muy irritables o tienen tendencia al sueño, cuando son casos un poco más extremos. La piel está caliente, está enrojecida, tienen mucha sed y eso produce que nosotros estemos atentos y ofrecer más agua y más leche en el caso de que sean lactantes. Cuando son niños un poquito más grandes, ahí podemos tener mareos, decaimiento, tendencia al sueño, náuseas, vómitos. Puede llegar a 39, 40 grados la temperatura, pero no es fiebre, sino que es el aumento de la temperatura corporal porque el cuerpo no puede regular esa temperatura excesiva que se combina entre el medio ambiente con una temperatura excesiva y una humedad aumentada y esa falta de regulación de nuestro cuerpo. Generalmente por eso eso sucede en los extremos de la vida. Lo primero que hay que hacer es ofrecer líquidos, tratar de sacarle la ropa, desvestirlo, ponerlo en un lugar fresco donde haya circulación de aire y en el caso de persistir los síntomas, acercarse al pediatra de cabecera o si no al centro de salud que tengan más cerca del lugar a donde estén. Evitar las gaseosas, que es muy frecuente y es muy difícil sacar eso del común colectivo, de la gaseosa, de las bebidas deportivas, que en este caso en lugar de hidratarnos ayudan a deshidratarnos. Entonces en general y siempre recomendamos nosotros que sea agua, agua de buena procedencia, jugos naturales y que una buena alimentación, alimentación fresca, liviana. La pantalla solar o el protector solar lo deberíamos usar todo el año. En los menores de seis meses directamente no tienen que estar expuestos al sol, entonces no habría necesidad de usar pantalla solar. En los mayores de seis meses sí usar pantalla solar, siempre de uso farmacológico, no los cosméticos, con un factor de protección mayor a 50. Con la precaución de renovarlo cada dos horas y en este caso si están en el agua con más frecuencia todavía. Gracias. 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 Gracias.